Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto este rato de oración. Madre inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Vamos a ejercitar la imaginación. Si tú tienes menos de 20 años, imagínate con más de 40. Si ahorita tienes más de 40 años, recuerda cuando tenías menos de 20. Ahora imagina que tu futuro yo o tu pasado yo se te aparecen. Si tienes menos de 20 años, ¿qué te suplicaría tu yo mayor que cambiaras? ¿Qué decisiones te impulsaría a tomar? O si tienes más de 40 años, ¿qué diría tu yo más joven de quien eres ahora? ¿Te reclamaría tu yo de 15 años por lo que hiciste con tu vida? ¿O te agradecería? Espero realmente que ese muchacho o muchacha de 15 años prometa mucho, exija mucho, tenga grandes horizontes y que ese mayor de 40 esté contento o contenta por haberle cumplido sus sueños e ilusiones a tu yo más joven. Jesús, en este rato de oración, querría que viéramos contigo lo que podría ser nuestra vida. Si nos atrevemos a escucharte. Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan y los llevó a ellos solos a un monte elevado. Venían de Cesareo de Filipo, 90 kilómetros al norte. Pedro, seis días antes, había confesado a Jesús como el Mesías. Tú eres el Mesías, le dijo al Señor. El monte elevado era el tabor. Elevado, elevado, pues de 588 metros. Es un cerro con árboles en la cima. Al este, si te pares en la cima, al este vas a ver el mar de Galilea. Si volteas al sur, verás a María y el desierto de Judea. Allí el Señor se transfiguró ante ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo podría blanquearlas. Y entonces aparecieron junto al Señor Elías y Moisés, hablando con Jesús. Y Pedro, lleno de temor, dijo a Jesús. Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Entonces, una nube los cubrió con su sombra. Y salió de ella una voz que decía, este es mi hijo muy amado. Escuchen. De repente, solo quedó Jesús con ellos. Qué impresión. Y por qué a Pedro, o sea, en un momento tan dramáticamente grande, impresionante, ¿por qué a Pedro se le ocurre proponer hacer tres tiendas? ¿De dónde sacó la idea o qué? Pues resulta ser que estaban en el Sukkot, la fiesta de las tiendas, la fiesta en la que los judíos recordaban los 40 años del desierto, cuando vivían en tiendas y la gloria de Dios. Estaba en la tienda de la reunión cubierta por una nube. Pues es lo que se le ocurrió decir. Pues ya que están aquí y vamos a vivir la fiesta, pues vamos a hacer tres tiendas, una para cada uno. En medio del miedo que sentía, ¿no? Caray. Lo más emocionante de todo, lo que más me impresiona de este evangelio, es que escuchamos a Dios Padre, por única vez en el Nuevo Testamento, que me corrijan, porque no me acuerdo, la verdad es que según yo, es la única vez en el Nuevo Testamento en que se dirige a nosotros y nos pide algo. Escuchen a mi hijo. Y Jesús, sin poder contenerlo, se muestra como es. Luz de luz, Dios, tal cual. Y creo que Dios Padre sabía que esos tres apóstoles, y tú y yo, estarían mucho más dispuestos a escuchar a Jesús viéndolo glorioso, por lo menos más que viéndolo crucificado. Oigan, muchachos, si lo escuchan, esta gloria puede ser su vida, ¿eh? Su futuro. Estoy seguro que a todos nos ha pasado. ¿Estamos metidos en el celular? Y mamá nos dice algo. Escúchame. Mamá, te estoy escuchando con el rentintín, ¿no? No, hijo. No me estás escuchando. Me estás oyendo. Porque escuchar es obedecer. Oír para seguir indicaciones. ¿Qué es lo que tienen que escuchar? Pues aquello a lo que Pedro se estaba resistiendo desde hace seis días antes. El que no toma mi cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Jesús, que no se nos olvide que en nuestra vida habrá calvario, pero que se convertirá en tabor si te escuchamos. Jesús invitó a algunos a cambiar la historia. Conocemos sus nombres. María Magdalena, Pedro, Santiago, Juan, Andrés y los demás apóstoles. ¿Y después qué? Pues ahora en cada alma de cada uno y en cada sagrario está el Señor y quiere cambiar los planes de millones de personas, miles de millones de personas, incluidos los tuyos, incluida tu alma. Ahí está el Señor y te quiere hablar y el Señor, Dios Padre, quiere que lo escuchemos, quiere que te escuchemos, Señor. Y quieres abrirnos horizontes de cruz también y de gloria que no nos podemos ni imaginar. Germán y Pietro Bernardone, su papá rico comerciante que iba y venía de París a Asís, se aficionó a lo francés y lo apodaron el Francesito, es decir, Francesco. Francesco era un mi rey, pero en 1201 fue hecho prisionero de guerra y eso lo cambió. Empezó a rezar y empezó a ayudar a los demás y en 1206 en el templo de San Damián oyó lo siguiente, Francisco, ve y repara mi iglesia que se está cayendo en ruinas. ¿Te fijas? Nos llamas Señor por nuestro apodo, nos conoces bien. Y Francisco de inmediato vendió su caballo y algunas telas de su padre y entregó el dinero al cura de San Damián. Claro, su papá se puso molestísimo. Y Francisco entonces, para pagarle la deuda a su papá, lo que hizo fue vender todas sus cosas personales y se fue. Un 24 de febrero de 1209 decidió salir, pobre, a reparar la iglesia de Dios. Entonces, nos dice el Señor, te he redimido y te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Tu vida es importante para Dios. El sueño de todo cristiano es que su nombre esté escrito en el corazón de Dios para la eternidad. Todo lo que tú ves y yo veo a nuestro alrededor, el ambiente grita que Dios nos necesita para cambiarlo. Un muchacho de pueblo, estamos en 1916, diciembre, enero del 17, mucha nieve. Temperaturas de hasta 16 grados bajo cero. Una mañana, por la calle, metido en sus botas y en su abrigo, se choquea. Ve las huellas de unos pies descalzos. Las sigue por la curiosidad y ve que son de un fraile, un religioso. Su cómodo mundo, al ver eso, tembló hasta los cimientos. Y se le metió una inquietud en el alma y que no lo dejaría. Dios mío, en el mundo hay personas que hacen grandes sacrificios por ti y por los demás. Y yo, ¿no soy capaz de hacer nada? Muchos pasaron por ese lugar sin ver las huellas. Había además otras huellas de coches y a lo mejor de caballos. Pero para José María, fueron la llamada de Dios a complicarse la vida en servicio de los demás. Y tú podrías pensar, pero Jesús, yo soy un pecador. Y el Papa dice, oye, Dios cuenta conmigo por lo que soy, no por lo que tengo o hago. Ante él nada vale la ropa que uso, mi celular, mi popularidad, sino yo. 21 de septiembre. Jorge Bergoglio, de 16 años, va a una fiesta, pero decide pasar primero a su parroquia, San José de Flores. Y entonces se encuentra con un padre desconocido y siente la necesidad de confesarse. Y dice él, en esa confesión me pasó algo raro que me cambió la vida. Yo diría que me sorprendieron con la guardia baja. Fue una sorpresa. Me estaban esperando. Descubrí que Dios es el que primerea. Yo lo estaba buscando, pero él me encontró primero. Uno quiere encontrarlo, pero él no se encuentra. El modo misericordioso con el que Dios me interpeló me hizo descubrirlo. Quizá hacen falta más personas con actitud de escucha. Señor, sobre todo hacen falta respuestas personales generosas. La Virgen María siempre escucha a Dios y le dice, hágase. Ella te puede, me puede ayudar. Señor, te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor,